Que recorran los 1.609 metros Niata, Emperadora, Gárica, Biguela, Pumba, van rumbo a la bandera, rojanan todos Próximos a lograr Largaron la seta del programa, largan muy rápidamente, está la seta delantera por elante de la pita El número 6, 3, 1, 1, 1, Pumba En la segunda colocación por dentro viene quedando Nachi, Biko, Sala Góraloc, Emperadora, en la tercera colocación viene corriendo, Tomás también con Narika Más atrás viene corriendo, Biguela, los competidores estamos en contacto con la recta del frente Marcando el camino por dentro lo viene haciendo, Emperadora, en la segunda colocación hace puestos de ventaja Lo viene haciendo, 3, 1, 1, Pumba, en la tercera colocación viene corriendo Góralo, Niata, en la cuarta colocación viene corriendo, Biguela cerrando Góralo, Góraloc, Emperadora, en la tercera colocación viene quedando, Niata, en la cuarta colocación Góraloc, Correa, Agustín, Da Vincon, Chú, Carabucho, en Biguela cerrando el bate, Tomás, Da Vincon Narika, los competidores estamos en contacto con el último codo Marcando el camino por dentro lo viene haciendo, 3, 1, Pumba, en la segunda colocación viene quedando, Góralo, Emperadora, en la tercera colocación que rápidamente va a la casa de los punteros lo viene haciendo, Biguela, así los competidores en la tercera colocación viene quedando, 5, 1, Pumba, en la tercera colocación viene para el camino, 15, 1, Pumba, en la tercera colocación viene quedando, 3, 2, 1, Pumba, en la tercera ¡Gracias por ver el video!